Novena a la Virgen del Rosario Oración Preparatoria Amantísimo Dios mío, Padre piadoso, en tu presencia reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, pero vengo cual otro hijo pródigo buscando tu amparo. Vengo, Señor, de muy lejanas tierras, pues mis pecados me alejaron de tu amor y hasta allá llegaron los ecos de tu inmensa misericordia. Y en el colmo de tu bondad me ofreces la ayuda de tu Madre Santísima, la Virgen María, quien a través de su rosario, según nos expresa Santo Domingo de Guzmán, llena los corazones de tu amor. Los entendimientos de tu luz celestial, los espíritus de gracia, las almas de caridad, la memoria de agradecimientos, y a todo hombre hace digno de las bendiciones de Dios. Te suplico, Señor, Redentor mío, que en ti y por ti sea María todo mi amor y su rosario la delicia de mi alma, para que, abrazado al fuego del cielo, viva yo siempre como hijo agradecido, sin apartarme de la obediencia de mi Padre Dios. Te pido, oh Jesús, que lleves a todos los hombres el reino de salvación, que tan dulce y misericordiosamente nos das a través de tu Madre Inmaculada. Continúa favoreciéndome, oh Dios Espíritu Santo, con el amor maternal de la Virgen y nuestra filial devoción hacia ella, hasta el fin de mi vida, para poder así conseguir la felicidad eterna del cielo. Amén. Oración a María Santísima Oh María gloriosísima, en cuyas virginales entrañas se hizo hombre el Hijo de Dios para la salvación de todo el mundo. Oh Madre de Dios, ten compasión de mi pobre alma, que no hay necesidad espiritual que no experimente, pues andando tan lejos de Dios, todo me falta para la gloria, sobrándome culpas para mi condenación. Oh Madre de pecadores, en tus manos está mi remedio, y como quisiste que al rosario se lo apellide el tesoro de las riquezas de María, dadme, Señora, una espiritual codicia que nunca se sacie con tan inestimable tesoro, para que no se apague en mí la llama de tan útil devoción, y con su ejercicio me acerque a Dios y permanezca siempre en la casa de mi Padre Celestial. Amén. El himno hermoso de tu rosario, en las iglesias se cantará. Día octavo, ruega por nosotros pecadores. Madre de piedad, a vos sola dijo el soberano Rey de la Gloria, Tú eres mi Madre, alcanzadme humildad y viva confianza, disponiéndome así con el auxilio de Dios, para recibir los favores de la Divina Misericordia, por los méritos de vuestro Hijo y Redentor nuestro. Amén. Preces, María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal, por la sabiduría que te concedió el Hijo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal, por el amor que te concedió el Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Magnificat Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque miró con bondad mi pequeñez, me proclamarán feliz todos los hombres. El Señor hizo en mí grandes cosas, su nombre es Santo, su amor permanece para siempre en aquellos que le temen. desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los soberbios, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a su pueblo Israel por su gran misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de sus hijos para siempre. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Dios te salve, reina de la gloria y digna Madre de Dios. Dios te salve, misericordiosa María, gozo perfecto de los ángeles, alegría consumada de los serafines, delicia de la Beatísima Trinidad y salvación de los pecadores. No ignoras, Señora, la necesidad que padezco y los trabajos que afligen mi corazón. Acude, piadosa Madre, a mi consuelo y alivio, haciendo que convenga para la gloria de Dios y salvación de mi alma lo que pretendo y suplico. Yo te alabo y alabaré mientras viviere en tu santo rosario, pues en él deposito tu compasivo amor, mi suspirado remedio. Amén. Bajo tu manto, reina del cielo, siempre a tus hijos has de amparar. Amén. es el consuelo de nuestras penas y la esperanza de salvación. Tu rosario bendito, venimos a rezar Bajo tu mando, reina del cielo Siempre a tus hijos has de amparar Bajo tu mando, reina del cielo Siempre a tus hijos has de amparar El himno hermoso de tu rosario En las iglesias se cantará Para que brillen días de gloria Entre nosotros renie la paz Tu rosario bendito, venimos a rezar Bajo tu mando, reina del cielo Siempre a tus hijos has de amparar Bajo tu mando, reina del cielo Siempre a tus hijos has de amparar Bajo tu mando, reina del cielo Si no te mando, reina del cielo